¡Suscríbete al canal! ¡Reina del Café! ¡Suscríbete al siguiente batalla! ¡Tec turn 8! ¡New Challenger! ¡Es hora de entrar! ¡Aquí viene el espectáculo de Azucena! ¡Azucena! ¡Azucena! ¡Jungeran! ¡Azucena! ¡Azucena! El café es la bebida número uno en el mundo. ¿Qué te proveería que ahora te es su carriera? ¡Fácil! ¡Vamos a divertirnos! ¿Tienes café? ¡Necesitas más café! ¡El café es lo mejor! ¡Fácil! 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 ¡Fácil!